Coincide hoy que es día 20 de agosto y es el domingo vigésimo del tiempo ordinario el domingo 20 de este tiempo ordinario que vivimos en el evangelio aparece esa mujer que se acerca el señor y con una humildad y con una sencillez enorme le pide que cure a su hija que está gravemente enferma el señor le dice pero tú no eres de los nuestros yo no estoy aquí para para vosotros y aquella mujer con una humildad y sencillez ejemplar dice sí señor pero también los perrillos tienen derecho a comer las migajas que caen de la mesa del señor y el señor no puede menos que alabar la fe de aquella mujer mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que tú deseas qué grande es tu fe tengamos fe pidamosle al señor una fe que mueva montañas una fe fuerte una fe una fe seria en la que que esté con la boca esté corroborada verdad por nuestra por nuestra vida por nuestro deseo de santidad por vivir aquello que el señor que el señor nos está pidiendo somos personas que debemos manifestar ante el mundo que no estamos solos y que no tenemos miedo a las cosas porque el señor siempre cuida de nosotros esa mujer que no era del pueblo elegido que parecía como que que no se merecía el derecho verdad del milagro muestra que se puede tener fe y que se puede sacar del señor todo lo que se necesita si con humildad y sencillez nos acercamos a él a veces a veces ponemos condiciones a dios a veces vamos con prepotencia ante dios a veces nos ponemos como si tuviéramos derechos ante el señor y el señor el señor te ha creado por amor y por amor te salvará y por amor te cuidará no porque tengas derecho es por la misericordia y el amor que te tiene por lo que está dispuesto a hacer lo que tú creas que necesitas lo que él crea que es mejor para ti acaban de escuchar al padre josé maría calderón director de obras misionales pontificias de españa un saludo